Conmoción hay en Linares por el homicidio de un escolar a manos de un compañero de colegio en una riña al interior del establecimiento. El presunto autor tiene 16 años. 25 mil millones de pesos costará el censo abreviado de 2017 que busca corregir los datos obtenidos en el fallido censo de 2012. Y en Talca inaugura las nuevas instalaciones de uno de los liceos más tradicionales de la zona y que resultó destruido tras el terremoto de 2010. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Décima versión del premio al emprendedor Banco Estado Microempresas y ProVida, una compañía Medlife, para estar cerca de ti toda la vida. Presentamos. Portavoz Noticias ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Portavoz Noticias. Ayer les comentábamos detalles de este hecho que conmocionó a la región del Maule. La violencia escolar nuevamente cobra a una víctima y muestra una de sus peores caras en Linares. En el liceo politécnico de esa ciudad, una pelea entre alumnos terminó con uno de ellos baleado. Horas más tarde, murió en un centro asistencial. El presunto autor del homicidio tiene 16 años. TV5 de Linares nos amplía. Una confusa riña terminó con un alumno del liceo politécnico baleado y muerto horas después en el hospital base de Linares. La víctima, Cristian Felipe San Martín Alvial, de 18 años, con domicilio en Longaví, recibió un disparo con arma de fuego en el abdomen en incidentes ocurridos cerca del mediodía de este miércoles. Una pelea entre unos alumnos y no sé qué más. Es que no sube nada más yo. Pero si está ahí... No, si no sube nada más yo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te han dicho? Que le dispararon a un alumno del liceo. Parece que había visto una discusión entre ellos. El otro no se habían dado cuenta que habían sacado un arma y le disparó. Un alumno a quemarropa le disparó a su compañero. El alumno salió del establecimiento. En la mañana ellos tuvieron un problema por un celular. Los compañeros señalan ellos que habría sido una broma. El compañero, al ver el tema del celular, obviamente agredió a su compañero. Es la versión que tenemos de los compañeros. Lamentamos mucho el incidente. La herida a bala y una segunda lesión en una pierna provocaron un profuso desangramiento del estudiante de tercero medio de mecánica industrial, lo que impidió que los esfuerzos médicos permitirán salvarle la vida. El paciente llegó en condiciones muy malas. Llegó agónico a pabellón. Tenía una herida de ponerme de fuego en una pierna y una herida de bala en abdomen, proyectil en abdomen, que rompió una arteria muy importante. Poco antes de las 17 horas, en el sector de la Quinta Longaví, fue detenido el presunto autor del homicidio. Salió por una bandereta que existe en el colegio y se dio la fuga del lugar, siendo encontrado alrededor de las 17, 20 horas. Hay niños que de alguna forma están manipulando armas. Aquí yo le pido al ministro interior que vea el control de armas o armas hechizas. Cómo y por qué motivo están cayendo en manos de menores de edad. Yo creo que aquí hay un tema y una alerta nacional que hay que tomar en cuenta. Las autoridades de educación de Linares, así como el municipio y gobernación provincial, se constituyeron en el recinto de salud para interiorizarse del dramático caso de homicidio. Y mire estas imágenes. Una camioneta terminó incrustada en las puertas del juzgado de familia de Antofagasta tras colisionar con un taxibus de la línea 107 en la intersección de las calles La Torre Consucre, en la capital de la segunda región. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Las causas son investigadas y afortunadamente no hubo lesionados. Pese al accidente, el tribunal funcionó con normalidad desde las 8 de la mañana, gracias a que se abrió una puerta lateral, porque claro, usted puede ver que la puerta principal quedó ahí con la camioneta absolutamente dentro de las oficinas del juzgado de familia insólita. La situación que relatan los testigos. Testigos manifiestan que los dos pasajeros, tanto el conductor como el acompañante, se habrían bajado y dado a la fuga. Hecho que se está en este momento estableciendo y es parte de la investigación, ya que se derivó la totalidad de antecedentes al juzgado de policía local. De partida, el hall de acceso principal tiene que ser reparado el día de hoy y estamos esperando que la empresa contratista nos valorice los daños. Unos 25 mil millones de pesos costará al país la implementación del censo abreviado que se va a realizar en 2017. El proceso entregará datos que no se obtuvieron tras el fallido censo del 2012. Nos informa TVU. Fue un proceso inédito, pero a la vez un fracaso. El polémico censo de 2012 y sus pobres resultados hoy está siendo auditado. Las conclusiones aún no se conocen. Lo cierto es que para las autoridades y especialistas, sus datos no son de utilidad. Hoy en día en Chile nosotros no tenemos fuentes de registros administrativos, por ejemplo, que nos digan cómo está cambiando la gente entre regiones. La única fuente de información para eso es el censo y el censo anterior tiene muy alta tasa de omisiones. Un proceso millonario que espera dejar atrás el nuevo censo que realizará este gobierno costará unos 10 mil millones de pesos menos y volverá a ser un mecanismo de hecho y no de derecho, tal como lo era antiguamente. El censo anterior le costó al país más de 35 mil millones de pesos. Esa cantidad te la puedo dar exactamente. Se calcula que en este yo creo que se van a gastar unos 25 mil. El nuevo proceso se aplicará en abril de 2017 en un solo día. Se espera obtener sobre todo datos relevantes sobre demografía y migración. El INE proyecta implementar censos abreviados cada 5 años y completos cada 10. Lo que consistiría en hacer censos largos cada 10 años y abreviados en los años intermedios. Y esto es una idea que la Cepal y CELADE vienen promoviendo ya hace varios años. Así se espera dejar atrás los errores cometidos antes y durante la aplicación del censo 2012. Colocar al INE nuevamente como una de las instituciones relevantes y de prestigio con las cuales los municipios, las universidades, la comunidad puede trabajar. El proceso de planificación tomará todo el 2014. La preparación se llevará a cabo durante 2016 para llegar a la etapa de aplicación en abril de 2017. Reforma y desaceleración, dos palabras claves de la contingencia y que fueron analizadas por los ministros de Hacienda, Minería y Energía en Antofagasta. Aunque fue Alberto Arenas quien profundizó en la agenda respondiendo a las críticas de la oposición. Nota de Antofagasta, Televisión. Flanqueado por la ministra de Minería, Aurora Williams, y el secretario de Estado de Energía, Máximo Pacheco, el titular de Hacienda, Alberto Arenas, tras el gabinete realizado en la intendencia de Antofagasta, salió al paso de las declaraciones de algunos sectores respecto de un posible ciclo recesivo al que habría ingresado Chile. Mira, nadie está hablando de un ciclo recesivo, quiero decirlo con claridad. Hay algunos que este momento de desaceleración lo utilizan políticamente y yo hago un llamado. Hoy día hay que tener la camiseta de Chile. Hoy día lo que necesitamos es desde el sector público, desde el sector privado, dejar atrás la politiquería que quiere hacer uso de este momento para fines que son personales algunos, electorales otros. Además descalificó las acusaciones de la oposición y de la democracia cristiana respecto del mecanismo de estabilización de los precios del combustible MEPCO. El MEPCO está en vigencia y la estabilización de precios de los combustibles en Chile que toda la vida lo que han hecho es controlar la gasolina de 93 octavos que es la que mayoritariamente se consume. También fue tema las palabras del expresidente Ricardo Lagos en ICARE que a juicio de arenas están en la línea de lo que está buscando el gobierno y que no es en ningún caso una crítica. No tiene nada que ver mis palabras con lo que el presidente Lagos mencionara al día de ayer. Cienta Lagos está haciendo un llamado estratégico para que justamente avancemos en una buena dirección, para que justamente todos rememos en la misma dirección. Arenas también se refirió a la capitalización de Codelco y cuál será su impacto en la región de Antofagasta. Proyecto de ley que va a capitalizar en forma histórica en hasta 4.000 millones de dólares a Codelco. Esto va a permitir generar en el quinquenio 2014-2018 inversiones públicas en Codelco de no menores a 23.500 millones de dólares. Esta capitalización y este plan de inversión de los siete proyectos estructurales, la mayor cantidad están en esta región, pero además la gran cantidad de recursos, 45% de los recursos de inversión se van a estar desarrollando acá en la región de Antofagasta. Son las palabras del ministro de Hacienda que cruza una verdadera tormenta en distintos flancos. En la previa de la discusión de la reforma tributaria, aquí ingresará en su tercer trámite en el Congreso. Temas que seguramente seguirán en discusión. Nos vamos al extremo sur del país ahora. El exalcalde de Timauquel, localidad ubicada al sur de Tierra del Fuego, enjuiciado por diversos delitos económicos y de malversación de caudales públicos, reconoció ante la justicia que cometió muchos errores, dijo, y que nunca debió asumir el cargo, según sus palabras, ya que, dijo, estaba enfermo. El excedil Atilio Gallardo declaró 32 días después de haberse iniciado el juicio oral en su contra por delitos económicos registrados entre el 2008 y el 2011. Su declaración estuvo precedida por el testimonio de un médico legista que aseguró que Gallardo sufre de cuadros depresivos. El exalcalde insistió en la tesis de que él no sabía utilizar documentos bancarios y de que confió en su equipo de trabajo. Me equivoqué en primer lugar porque no debía haber asumido como alcalde de la comuna de Timauquel. Me equivoqué porque yo no debía haber estado enfermo para estar en ese cargo. Yo no debía haber dejado en manos de otras personas cosas que a lo mejor eran de mi responsabilidad hacer. 45 familias en la comuna de Castro se tomaron un terreno abandonado en la población Alonso de Ercilla, de esa ciudad, molestos, dicen, por la falta de soluciones habitacionales por parte del gobierno. Nos informa Décima Televisión. En Castro, 45 familias se tomaron un terreno abandonado en la población Alonso de Ercilla, en molestia por la falta de soluciones por parte del Serviu, referente a sus demandas habitacionales en una problemática que se ha extendido por más de un año. Este comité de vivienda tiene 45 familias formadas hasta el momento. Estamos desde noviembre del año pasado tratando de formar. Sacamos la resolución en abril del 2014. Estamos hace tiempo tratando de ver una forma de poder postular. Lo que pasa es que el Serviu, por norma, te exige un año de antigüedad como comité formado, o sea, con el timbre de organizaciones comunitarias. Entonces, recién nosotros con un año, recién podemos entrar a postular. El problema está en que no están los ahorros. Hay gente acá que no tiene cómo ahorrar, no tiene la plata en la libreta, no tenemos forma de juntar la plata si son todas personas de escasos recursos. 15 de noviembre, discúlpeme, de agosto, se confirmó, marcamos territorio, como quien dice, acá. Así que de ahí empezó y de ahí empezamos a dialogar con el delegado. Y hoy día llegamos a una reunión con el gobernador y realmente no hay acuerdo, no hay acuerdo. No hay posibilidades para el comité. Realmente ya se decidió la toma y va a seguir adelante. Por el momento la toma seguirá de manera indefinida hasta lograr soluciones a esta sensible problemática para estos vecinos castreños. Muy bien, hay más noticias que seguir analizando de distintas partes del país. Lo hacemos al regreso de este corte. Porque sabemos que bares. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio ambiental. Esa soy yo. Soy pescador artesanal y tengo mi propia embarcación. No fue fácil llegar al puerto. Es un trabajo duro. Y para meterse en este mundo, pucha que hay que tener carácter. Así todo, me abrí paso. Por mis hijos, contra viento y marea. Participa tú también en el premio al emprendedor Banco Estado Microempresas. Inscríbete y podrás ganar uno de los ocho vehículos de trabajo. Banco Estado Microempresas. El banco de los microempresarios de Chile. Si no eres cliente Banco Estado, también puedes participar. Yo no confío en cualquiera. Menos cuando se trata de vivir platita. Por eso elegí Provida. Porque tienes más de 30 años de experiencia en Chile. Me conocen y me dan todas las herramientas que necesito para mejorar mi pensión. Y ahora que son parte de Medlife, líder mundial en planes de protección. No hay donde perderse. Para que elijas la vida que tú quieres vivir. Hoy Provida es una compañía Medlife. Con todo el respaldo y la experiencia que tú necesitas para estar cerca de ti toda la vida. Provida, una compañía Medlife. Estamos de regreso en Portavoz Noticias. La seguidilla de robos a bancos sumó un nuevo antecedente en los Andes. Carabineros indaga un millonario asalto que la mañana de este jueves afectó a la sucursal del Banco Santander, ubicada al interior del puerto terrestre de los Andes. Claudio Quijanes, de Valle Televisión, es el que nos amplía. Eran las 9.30 minutos de la mañana y todo parecía normal en la sucursal del Banco Santander en el puerto terrestre de los Andes. Los camioneros ingresaban, realizaban sus trámites y salían. Pero de pronto, esta tranquilidad se quebró bruscamente. Dos hombres y una mujer, vestidos de overall, con jockey y lentes de sol, ingresaron al recinto, redujeron al guardia de seguridad, le quitaron el revólver e intimidaron a los cajeros. En un actuar que no demoró más de cuatro minutos, robaron 661 dólares y 2.300.000 pesos en moneda nacional, dándose a la fuga en dirección a los Andes. Carabineros, que se enteró inmediatamente del hecho, aplicó el plan candado cerrando todos los accesos a la ciudad, enfocándose en el ingreso a la población Alto Aconcagua, lugar donde se suponía los delincuentes estaban ocultos. Precisamente en uno de los domicilios del sector, en la población Libertador, fue detenido uno de los antisociales, quien se parapetó para evitar su captura. Los antecedentes nos indican que no habría vinculación entre los dueños de casa y el tipo que trató de esconderse en ese lugar. Según la información policial, los tres antisociales eran esperados en la salida del puerto terrestre por una cuarta persona, quien estaba a cargo de trasladarlos en un automóvil Kia Río. Sin embargo, la participación de este último no está del todo clara. Esto porque a los pocos minutos apareció un segundo vehículo, un Jeep, cuyo dueño había sido maniatado por los tres antisociales. Se verifica una suerte o similar a un secuestro, donde un señor que manejaba una 4x4 es intimidado y es amenazado con un arma corta, abordan ese vehículo y a él lo maniatan y lo dejan en la parte de atrás del vehículo. Pero también Carabineros recuperó el vehículo Kia, en cuyo interior estaba la ropa utilizada para caracterizarse una pistola de fogueo y seis bolsas con la totalidad del dinero robado. Clave dentro de las diligencias fueron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del banco que grabaron el actuar de los delincuentes, siendo más fácil su identificación, aunque en todo caso, al cierre de esta edición, solo había un detenido y al menos cuatro retenidos en calidad de sospechosos, pero cuya participación no está confirmada. Es así como todavía cabe la posibilidad de que dos delincuentes se encuentren prófugos, pero también armados. El detenido cuenta con antecedentes policiales anteriores por robo y mantenía también una orden de detención vigente por el delito de tráfico de drogas. Es momento de revisar una síntesis de noticias, esto es lo que pasa en regiones. La Federación de Productores de Leche, Fede Leche, presentó este miércoles ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una demanda en contra de Soprole, Nestlé y Watts. Demandamos porque contamos con evidencia sólida de que Soprole, Nestlé y Watts han impedido que el mercado de compra de leche cruda en Chile funcione de manera competitiva, dijo el gremio mediante una declaración. Fede Leche sostiene que entre septiembre de 2006 y abril de 2014, los productores dejaron de recibir a lo menos 737,8 millones de dólares como consecuencia del abuso de estas empresas, dijeron. Ya está todo preparado para el corte de agua de 24 horas que afectará a San Pedro de la Paz en la región del Bío Bío entre este viernes y sábado. La Ceremi de Salud y la Superintendencia fiscalizarán que todo funcione en orden durante esta extensa interrupción del servicio. Esbío aseguró que optimizará los procesos para evitar mayores complicaciones. Dos nuevos vagones comprados por la empresa de ferrocarriles del Estado, de un total de 24, llegaron desde España hasta el puerto de San Antonio. Tres días demoró el desembarque y el montaje de las máquinas sobre las ruedas. Los dos nuevos carros se fueron directamente hasta Estación Central en Santiago para unirse al tramo ya existente desde la capital hasta Rancagua, en la región de O'Higgins. El carro alcanza los 120 kilómetros por hora y tiene capacidad para 376 pasajeros. La comunidad educativa del Liceo Comercial El Pilar de Ancud organizó su tradicional exposición para mostrar las especialidades que se imparten en el establecimiento como parte de la Semana de la Educación Técnico-Profesional que se celebra en todo el país. Los estudiantes montaron stands para presentar los trabajos y proyectos en los que trabajan a escolares de otras unidades educativas que visitaron el liceo. Y a propósito de lo que les contábamos al principio de esta síntesis, esto trae Terra.cl. A través de un comunicado, la empresa Soprole informó que este jueves se enteró a través de los medios de comunicación de la demanda presentada por Fedelecha ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Como destacan, esto fue en contra de empresas procesadoras, sin embargo, recalcan en Soprole que aún no tenemos, comillas, conocimiento del contenido de dicha presentación, los cuales esperamos conocer después de ser notificados por el tribunal. En ese sentido, manifiestan que todas sus políticas e iniciativas hacia el sector productor están diseñadas conforme a la legislación vigente y tienen por objetivo promover la competitividad y el desarrollo de todo el sector. Información que está en detalle este comunicado de Soprole en respuesta a la demanda de Fedeleche en Terra.cl. Ahora vamos a una nota que les presentábamos en titulares. Las nuevas dependencias del Liceo Marta Donoso de Talca, uno de los emblemáticos de la capital del Maule, fueron entregadas este jueves. Recordemos que este fue uno de los recintos que más daño sufrió con el terremoto de 2010. Nota de Mauricio Valdés de Telecanal de Talca. Cinco meses cumplió la comunidad educativa del Liceo Marta Donoso Espejo, ocupando las modernas instalaciones donde operaron desde siempre, Alameda Conceis y Sito Oriente. Ese lugar se mantuvo cerrado durante cuatro años, producto del terremoto que provocó serios daños estructurales. Para su reconstrucción fue fundamental el aporte del benefactor. Es evidente, nosotros tenemos dos, tres espacios que van a ser prácticamente el orgullo del establecimiento, como es un auditorio, en el cual antiguamente ese edificio era un gimnasio, y que hoy está transformado entonces en un auditorio con muchas comodidades, con instalaciones de sonido, de luz, de butacas. En efecto, el proyecto consideró implementación de un internado, tres laboratorios de computación, talleres de idiomas, talleres de artes musicales y visuales, aulas de tecnología, sala de profesores, sala de radio, comedores, auditorium, y una gran biblioteca para unos 10.000 libros. En una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Talca y Colbún S.A., los pusimos de acuerdo y desarrollamos este proyecto de reconstrucción del liceo, que es una obra bastante importante para la ciudad de Talca, para la región. Este jueves, y en una solemne ceremonia a la cual están invitadas las más altas autoridades, la comunidad educativa y ejecutivos de la empresa Colbún S.A., se procederá oficialmente a inaugurar estas dependencias. De esta manera, ha llegado el momento de bautizar las flamantes dependencias, que permiten a padres apoderados, y en especial a los niños y niñas, cobijarse dignamente en lo suyo. Nos vamos a la política. El anuncio de la reforma al sistema binominal ha generado expectación en el mundo político, precisamente, y especialmente en regiones donde la nueva estructura podría abrir posibilidades a otros sectores. Pero en la Araucanía, y especialmente en Mayeco, la polémica se instala porque hay acusaciones de un lado y otro acerca de que ya algunos comienzan a hacer campaña, dicen. Teleangol nos cuenta de qué se trata. El nuevo mapa electoral que plantea la propuesta del sistema binominal está ampliando el espectro territorial, y en este sentido ya se dio la partida a esta carrera que por la mañana tuvo al senador Eugenio Tuma recorriendo la provincia de Mayeco y dando cuenta de esta realidad. Bueno, básicamente reconociendo que hay un cambio en el sistema binominal, y yo ya estoy explorando esta región para representarla también en la próxima elección senatorial. Y por tanto, el cambio binominal va a significar un sistema proporcional donde se van a elegir al menos cinco senadores en la región de la Araucanía, vamos a ser senadores regionales. La visita no causó mucha alegría en la oposición, donde se evidenció una clara molestia por esta visita. Es una campaña anticipada en realidad, porque yo no había visto al senador Tuma en nuestra zona anteriormente, y toca la casualidad que hace 10 días o 15 días atrás se aprobó esta modificación, y ya se andan desplegando en zonas que no corresponden a su territorio que ellos representan. No sé si se puede llamar campaña anticipada o no, yo lo que vengo a hacer es mi trabajo, mi trabajo como senador, más que una campaña, yo vengo a representar a la región de la Araucanía desde todos los puntos de vista. La carrera senatorial se adelantó, y así lo están entendiendo los partidos, razón más que suficiente para dar el vamos a una campaña que tendrá como común denominador la reforma al sistema binominal, donde la lucha de las dos mayores coaliciones políticas será por conseguir los tan anhelados doblajes en la votación. Nos vamos a la pausa, pero al regreso les mostramos la singular charla educativa que brindaron los personajes de la popular serie de televisión 31 Minutos en Chiloé. Volvemos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio pintado. Esa soy yo. Soy pescador artesanal y tengo mi propia embarcación. No fue fácil llegar al puerto. Es un trabajo duro. Y para meterse en este mundo, pucha que hay que tener carácter. Así todo, me abrí paso. Por mis hijos, contra viento y marea. Participa tú también en el premio al emprendedor Banco Estado Microempresas. Inscríbete y podrás ganar uno de los ocho vehículos de trabajo. Banco Estado Microempresas. El banco de los microempresarios de Chile. Si no eres cliente Banco Estado, también puedes participar. Estamos de regreso. Trabajadores del puerto de San Antonio fueron capacitados en conocimiento y manejo de aves silvestres y fauna autóctona con el propósito de colaborar en su rescate ante eventuales accidentes de estas especies en las instalaciones portuarias, precisamente. Canal 2 de San Antonio tiene más detalles. En las instalaciones del área de capacitación, más de 30 funcionarios de la empresa Puerto Central participaron de una charla informativa sobre fauna y aves autóctonas de nuestra zona, dictada por el experto en fauna silvestre José Luis Brito Montero. La idea de esta capacitación es entregar a los trabajadores de la concesionaria del Molo Espigón herramientas que les permitan no solo identificar a las distintas especies que conviven con el entorno portuario, sino también capacitarlos como nuevos voluntarios para el centro local de rescate. Que las empresas tengan responsabilidad ambiental hoy día es algo que se requiere de todas y por lo tanto que Puerto Central lo haga es bastante beneficioso, sobre todo que haya más de casi 30 funcionarios hoy día en este taller aprendiendo sobre la fauna marina que vive dentro del puerto de San Antonio. Por el lado de la empresa, estas capacitaciones a los trabajadores forman parte del compromiso de Puerto Central con el medio ambiente local y un refuerzo de los compromisos suscritos con el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre que funciona al alero del Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología. Junto con el Museo de San Antonio y su centro de rescate nos coordinamos para hacer una especie de capacitación a los trabajadores aquí y que supieran la fauna costera que compete al área. Para el experto en fauna silvestre, José Luis Brito, es muy importante que las empresas manifiesten el interés que ha demostrado Puerto Central en el cuidado del medio ambiente propiciando este tipo de capacitaciones donde además es posible dar a conocer información relevante sobre las especies que nos rodean y que tan poco conocemos. La idea es que además de conocer la fauna marina del puerto puedan en algún momento ayudar a las encargadas de medio ambiente de la empresa Belfi de Puerto Central para que en caso de que se accidente un animal puedan facilitar el rescate y su traslado para salvarle la vida. Los participantes del taller dictado por José Luis Brito pudieron conocer detalles de las distintas especies que conviven con la actividad portuaria y también aprender protocolos de reacción ante eventuales accidentes que las especies silvestres pudieran sufrir en las instalaciones del terminal marítimo. Y tan importante como lo anterior es que a través de estas capacitaciones más personas de nuestra zona asumen un compromiso real de conservación y respeto por nuestro medio ambiente. Y esto se lo contábamos antes de la pausa. Alumnos de escuelas de Castro en Chiloé recibieron una charla educativa pero no cualquier charla. Esta fue protagonizada por los personajes de la popular serie de televisión 31 Minutos. ¿Cómo resultó? Décima Televisión nos cuenta. En el marco del programa ACCIONA Moviendo el Arte en la Educación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, jóvenes estudiantes de la capital provincial de Chiloé participaron en una entretenida charla a cargo de los creadores de la popular serie infantil 31 Minutos. El objetivo de la iniciativa es fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior del aula en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados, en jornada escolar completa, por medio de la incorporación de artistas y creadores de renombre nacional, motivando entre los jóvenes el desarrollo de actividades artísticas, destacando el crecimiento de estos como personas y como equipo de trabajo. Para nosotros es siempre salir de Santiago, venir a contar la experiencia, vivir un poco esta buena onda y ver si ayuda a alguien o motiva a alguien va a ser siempre muy, 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 ¿cómo se llama? Es un tema muy halagador, digamos, porque más o menos uno trabaja para esto, para tener contacto después y ver que el público, que hace nuestro trabajo ha generado cariño y ha generado público. La iniciativa forma parte del trabajo que el Consejo de la Cultura realiza a través de la productora Balmaceda Arte Joven, de la región de Los Lagos, y está destinado principalmente a escolares de sectores vulnerables de algunas regiones del país. La actividad se enmarca dentro de un proyecto de mediación que desarrollamos junto al Consejo de la Cultura, que tiene por objetivo acercar de forma concreta la creación artística de los artistas con los estudiantes. Apunta a poder enseñarles a los jóvenes la búsqueda personal del trabajo creativo a través de las artes, a la vez está el área de creación, digamos, de los títeres y de los guiones y el área de música, y a la vez poder abrirle un poco los horizontes a los chicos de la isla y traerles a personajes que no siempre tienen la oportunidad de venir. Logros que el Consejo de la Cultura y Balmaceda Arte Joven, región de Los Lagos, esperan seguir replicando en otros establecimientos y así promoverle los jóvenes el interés por desarrollar actividades artísticas y sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor de la incorporación del arte en las aulas. Sin duda una bonita experiencia para los participantes. Vamos a revisar antes del cierre la pregunta del día en nuestra página web portavoznoticias.cl y la respuesta, por supuesto, de quienes votaron. ¿Cree usted que la agenda de infraestructura propuesta por el gobierno es la clave para combatir la desaceleración? Esta es la respuesta, 67% dice que no. Y un 33% ha dicho que sí, efectivamente creen que la clave para combatir la desaceleración es esta agenda de infraestructura propuesta por el gobierno y que también adelantaba la semana pasada el ministro de Economía, acá en Portavoz Noticias. Gracias a quienes votaron, por supuesto, en nuestro sitio web. Y a ustedes, como siempre, dejar los invitados a que se informen también de nuestros contenidos de los 22 canales asociados a Arcatel en portavoznoticias.cl. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Décima versión del premio al emprendedor Banco Estado Microempresas y ProVida, una compañía MedLife, para estar cerca de ti toda la vida. Hemos presentado Portavoz Noticias 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 Portavoz Noticias